Gracias a Dios que podemos estar reunidos, podemos alabar a nuestro Dios Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo Y cuando el pueblo le alaba, el Señor, el Señor nos ministra, el Señor nos habla El Señor nos fortalece, nos consuela, el Señor nos muestra desde nuestra vida Que Él desea tratar, que Él desea mudar, cambiar, perfeccionar El Señor nos fortalece en medio de la alabanza Y es importante que podamos valorar el poder de estar alabando, adorando a nuestro Dios El día de hoy vamos a continuar estudiando los profetas del Antiguo Testamento La semana pasada estudiamos el libro de Amós, el libro del profeta Amós Y el día de hoy estaremos estudiando el siguiente profeta, que es el profeta Abdias Este profeta es considerado como uno de los profetas menores también Por la extensión del libro, lo hemos explicado en estudios anteriores La Biblia tiene varios libros proféticos Sobre todo en el Antiguo Testamento tiene una sección de libros proféticos Que vienen desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonía, Sageo, Zacarías y Malaquías Son los profetas del Antiguo Testamento, hay más profetas Pudiéramos por ejemplo citar el caso de Moisés Pero no hay un libro con el nombre de Moisés Hay más profetas, por ejemplo David era un profeta Pero no hay un libro que tenga el nombre de David Pero en este caso si hay varios libros proféticos que tienen el nombre del profeta Y hemos estado estudiando cada uno de ellos y ubicándolos en el momento histórico En el cual cada uno de estos profetas llegaron a hablar de parte de Dios También es importante reiterar que significa el ministerio profético ¿Qué hacían los profetas? En primer lugar un profeta lo que hacía era tener palabra de parte de Dios Él tenía palabra de parte de Dios Podía ser para una autoridad, en este caso para un rey Podía ser para un ciudadano de Israel donde Dios le da una palabra para alguien O podía ser para una nación como por ejemplo para el Reino del Norte, Israel O para el Reino del Sur, Judá O de pronto había profecías para Edom, profecías para Tiro, profecías para Sidón Que eran diferentes pueblos, comunidades, naciones que había en aquella época Y Dios utilizaba a varones, a hombres consagrados a través de los cuales Él hablaba Y Él daba palabras a las personas Generalmente eran palabras invitándolos a caminar con Él Invitándolos al arrepentimiento, invitándolos a abandonar Abandonar áreas de su vida que no estaban adecuadas Pero también había profecías y palabras de aliento, de consuelo, de ánimo Por ejemplo había palabras proféticas que auguraban o que informaban Que venían tiempos de bendición, que venían tiempos de restauración Que venían tiempos de visitación de Dios sobre su pueblo De modo que la palabra profética tiene como propósito hablar de parte de Dios a las vidas No sólo eso, también la palabra profética como lo comentábamos Tenía como propósito el hablar del futuro Es decir, se entiende y se relaciona a los profetas o las profecías Con aquellos eventos que habían de acontecer Y es importante que comentemos que la palabra de Dios tiene muchísimas profecías Y muchas de ellas fueron escritas cientos de años antes de que aconteciera Aquello que ellos citaban Por citar un caso, por mencionar un caso El profeta Isaías, ya hablamos de él en miércoles anteriores Él profetizó aproximadamente en el año 700 antes de Cristo 700 años antes de que naciera Jesús Y el profeta Isaías habló del nacimiento de Jesús en una virgen A través de una virgen El profeta Isaías habló de Jesucristo y citó nombres de él Le llamó admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Bás El profeta Isaías, también como lo estudiamos hace algunas semanas Habló acerca del ministerio de Cristo Y habló acerca de la muerte de Cristo Tú puedes leer ahí el capítulo 53 de Isaías Y es impactante como Isaías describe la muerte de Jesús Describe el sufrimiento de Cristo Describe cómo él fue, cómo él fue menospreciado Cómo él cayó, cayó ante las acusaciones Ante los maltratos, ante los golpes Cómo fue desfigurado Pero igualmente Isaías dice Que él verá el fruto de su aflicción Y quedaría satisfecho O sea, después de ver todo lo que él hizo Y ver el fruto Lo que generó Su muerte Su vida Su ministerio Lo que él hizo Dice la palabra que él quedaría Satisfecho De modo que los profetas Lo que hacen es hablar también De aquello que viene Aquello que sobrevendrá Pueden ser palabras De aliento Pueden ser palabras de ánimo Pueden ser palabras de consuelo Pero también pueden ser palabras de advertencia Alertando el juicio de Dios Inminente Que está a la puerta Cuando hay vidas que no se arrepienten Y no se convierten También es importante mencionar Y ya lo veremos la semana próxima Con el favor de Dios Que lo que Dios alerta que va a venir Pudiera no acontecer Si la persona Escucha la voz de Dios Y corrige su vida Es decir, si Dios dice Viene el juicio sobre ti Porque has hecho lo malo Pero la persona lo oye Y la persona se arrepiente Y la persona deja sus pecados Y la persona se vuelve a Dios El mal que Dios había dicho Que vendría Dios lo puede cambiar Por un bien ¿Sí? De modo que Dios alerta de cosas Porque Dios desea el cambio El cambio de las vidas Y de los corazones El día de hoy Estaremos estudiando El libro del profeta Abdias Y es importante mencionar Que el libro del profeta Abdias Es el más pequeño De los libros Del Antiguo Testamento Es el menor Es el menor de los profetas En cuanto a dimensión En cuanto a tamaño Es el menor de los libros Tiene solamente 21 versículos Un solo capítulo Son 21 versículos Y es un libro Que debemos ubicarlo Aproximadamente en el siglo Más o menos en el siglo 8 antes de Cristo O siglo 9 antes de Cristo Es decir, en los años 700 y fracción O 800 y fracción Antes de Cristo 800 años antes de Cristo Vamos a comenzar Leyendo este libro Y vamos al versículo primero Que dice de la siguiente forma Abdias versículo 1 Visión de Abdias Jehová el Señor Ha dicho así En cuanto a Edom Hemos oído El pregón de Jehová Y mensajero Ha sido enviado A las naciones Levantaos Y levantémonos Contra este pueblo En batalla He aquí Pequeño te he hecho Entre las naciones Estás abatido En gran manera La soberbia De tu corazón Te ha engañado Tú que moras En las hendiduras De las peñas En tu altísima Morada Que dices En tu corazón ¿Quién me derribará A tierra? Si te remontares Como águila Y aunque entre las estrellas Pusieres tu nido De ahí Te derribaré Dice Jehová Vamos a orar Y vamos a pedirle a Dios En esta noche Que Él nos habla A través De este Libro de Abdias Padre en el nombre De Jesús Señor Sabemos que estás En medio de nosotros Señor Y sabemos que tú Tienes preocupación Por las almas Señor Háblanos Señor Instruyenos Padre Muéstranos Señor amado Aquello que Tú desees Enseñar nuestras vidas Mostrar A nuestros corazones Señor Déjanos tener oídos Para oír Señor Y concede Señor amado Que tu palabra Pueda ser Viva y eficaz Como una espada De dos filos En el nombre de Jesús Amén Abdias es un libro Que Enfoca Gran parte De la profecía Para hablar Acerca de Edom Para hablar Acerca de Edom Para empezar Hay que entender Quién es Edom Porque si uno No sabe quién es Edom Pues como que No tiene mucho sentido El escuchar Y el entender O revisar O revisar Las palabras Que Dios habló Hacia Edom Edom era una nación Que surgió Del hermano De Jacob De Esaú Te acuerdas Que Jacob Y Esaú Fueron Fueron Gemelos Nacieron juntos Fueron Mellizos Y de pronto Este El mayor Que era Esaú Dice la palabra De Dios Que era un cazador Era un cazador Y Jacob Vivía en En tiendas Vivía con su madre Y dice Su madre Rebeca Y dice la palabra De Dios Que el papá De ellos Que era Isaac Amaba más A Esaú Amaba al primogénito Más que al menor Jacob A pesar de que eran Que eran mellizos Este Que habían nacido Casi juntos Uno había nacido antes Entonces tenía El derecho A la primogenitura Que era un derecho Muy valioso Dentro del pueblo De Israel Y dice la palabra De Dios Que Esaú Que era el primogénito Llegó un momento En el cual Fue probado Fue probado Porque Jacob Su hermano Que había nacido Minutos después De él O algún tiempo Breve después De él Le dijo Te cambio Tu primogenitura Esto aconteció Lo estudiamos Ya antes Cuando venía Esaú De haber casado Venía cansado Tenía mucha hambre Y de pronto Encontró A su hermano Jacob Guisando Un plato De lentejas Y dice la escritura Que al ver Las lentejas Le dijo Oye dame Esas lentejas Y Jacob Astutamente Sagazmente Le dijo Te las cambio Te las vendo Te las cambio Por tu primogenitura Y dice la escritura Que entonces Esaú Al ver La oferta Dijo Pues para que Que me sirve La primogenitura Finalmente Me voy a morir De que sirve Que sea el primogénito De que sirve Que tenga este lugar De privilegio De autoridad Si voy a morir Y le dijo Si toma La primogenitura Es tuya Dame ese plato De lentejas Y dice la palabra De Dios Que comió El plato De lentejas Lo saboreó Lo disfrutó Pero la Biblia Dice Así Menospreció Esaú La primogenitura Ya habíamos Explicado Que la primogenitura Representaba Una posición De privilegio El hijo Que era el primogénito Era considerado De una forma especial El hijo Que era el primogénito Era valorado De una forma especial El hijo Que era el primogénito Ocupaba El lugar Del padre Cuando el padre No estaba El hijo primogénito Cuando el padre Tenía un cargo Por ejemplo Un rey El primogénito Era el que tenía Derecho a la sucesión No era el segundo hijo Ni el tercero Era el primogénito En la cultura De aquella época El primogénito Recibía El doble De la heredad De todos los hijos O sea Todos los hijos Recibían una cantidad Y él recibía El doble El doble De la heredad Con respecto A la de sus hermanos Es decir Era algo muy valioso Pero dice la escritura Que Esaú Menospreció La primogenitura Y prefirió El plato De lentejas Obviamente Sabemos Que Dios Nos deja Este tipo De enseñanzas Para que podamos Aprender nosotros A no Menospreciar La primogenitura ¿Qué es La primogenitura En la Biblia O en el Nuevo Testamento? La primogenitura Representa La salvación Es decir Aquel que alcanza El perdón De Dios Aquel que alcanza La salvación La palabra De Dios Equipara La primogenitura Con aquel Que ha alcanzado El perdón De los pecados Y nos Nos muestra Una comparativa Con Esaú De menospreciar Lo que Dios Nos ha dado Para poder Quizá cambiarlo Por un plato De lentejas ¿Qué sería El plato De lentejas? El plato De lentejas Representaría Lo que el mundo Nos ofrece Que son Situaciones Experiencias Oportunidades Que son Atractivas Huelen bien Se ven bien Saben Muy bien Pero te llevan A apartarte Y a perderte De Dios Así es el pecado El pecado Tiene un atractivo El pecado Llama la atención El pecado Tiene un atractivo Exterior Que no te permite Ver todas las Consecuencias Que vienen Detrás de él El pecado Es engañoso Tú ves el pecado Y llama la atención Se ve atractivo Un robo Un fraude Hacerme rico Rápido Una mentira Quedar bien Cuando no hice Las cosas Quizá no sé Una agresión Me ofendió Tengo ganas De golpearlo Etcétera Es decir El pecado Atrae a la carne Pero el pecado Es tan engañoso Que no te deja Ver las consecuencias Y las secuelas Que vienen Detrás de él Por ejemplo La persona Que quizá Está allí El adolescente Diciendo Ay Aquella jovencita Está muy bonita Y qué pasaría Si tengo un acercamiento Con ella Y no se cuidan Y comienzan ahí A tener acercamientos Inapropiados Y de pronto El pecado Los engaña Y cuando se dan cuenta Ya han caído Y de pronto Vienen embarazos No deseados De pronto Vienen enfermedades De pronto Vienen problemas Emocionales De pronto Vienen rupturas Y las personas Las personas Quedan heridas Lastimadas Es decir Exteriormente Se ve hermoso Pero es tan atractivo Lo exterior Que no nos deja ver Las consecuencias Que vienen por detrás Pero la palabra De Dios Nos alerta Y nos advierte Aléjate 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 El pecado Si el pecado Fuese desagradable Así Por fuera Nadie pecaría Esa es El engaño Del pecado Que por fuera Se muestra atractivo Se muestra llamativo Y dice la palabra De Dios El deleite Temporal Del pecado El pecado Produce un deleite Pero es un deleite Temporal Es un deleite Fugaz Es un deleite Momentáneo Que después De haberlo Saboreado La persona Empieza a darse cuenta De las consecuencias Vamos a poner Otro ejemplo Alguien que de pronto Está teniendo problemas Económicos Carencias Y llega alguien Y le dice Oye te ofrezco Un negocio Te vas a hacer rico En un mes Vas a pagar Tus deudas Hoy Se ve bien Vas a poder Cambiar de carro Vas a poder Cambiar de colonia Una casa nueva Elegante Oye pues está muy bien Oye vas a poder Hacer esto Y tener una cuenta Y vas a poder viajar Y todo Pero bueno Es caer en fraudes Es practicar Quizá narcotráfico Es practicar Quizá un secuestro Es hacer esto Lo malo Y de repente La persona dice Pero es que Todo lo que me ofrece Bueno nada más Una vez Y ya que tenga el dinero Ya me alejo Ya me aparto Y comienza Ahí a dejarse Seducir Por el pecado Lo exterior La envoltura Se ve tan atractiva La persona No se detiene A observar Todas las secuelas Que vienen Y lamentablemente La gente Que no oye La voz de Dios Entonces incurre Cae en el pecado Pero de pronto Aquello que parecía Tan atractivo Se vuelve Algo terrible Se vuelve Algo avasallador Se vuelve Algo desagradable Aterrador Cuando la persona Ya siente La ley encima Cuando ve La prisión Cuando ve Que está siendo Perseguido Por cárteles De la droga Cuando ve Que está en peligro En amenazas Cuando ve Que todo lo que ganó De nada Le va a servir De nada Le va a servir ¿Sabes qué? Ese momento De placer Pierde todo Su fulgor Así es el pecado Es engañoso Y así fue Esaú engañado Él se fue Por el plato De lentejas Y lo saboreó Momentáneamente Pero cuando se lo hubo Consumido Había perdido La primogenitura Había perdido Esa relación Personal Con su padre Había perdido Esa relación De autoridad Había perdido Esa relación De beneficios Y es una advertencia Para nosotros Que no nos dejemos Engañar Por lo que Este mundo Ofrece Que a veces Parece muy atractivo Pero quiere destruir Nuestra posición Para con Dios Él es Edom Edom Es Esaú Y Edom Representa A esa nación Que surgió De Esaú Pudiéramos decir Que Edom El pueblo de Edom Sería como el pueblo Del hermano De Israel Toda la nación De Israel Surgió A Israel Edom Edom Obstaculizaba Israel Edom Estorbaba Y atacaba A Israel Y aquí se ve Algo terrible Que se ve El pleito Entre los hermanos La falta de amor Entre los hermanos Y es algo Y es algo que Dios Quiere reprender En esta nación De Edom Pero comienza diciendo La palabra de Dios En el verso 3 La soberbia De tu corazón Te ha engañado Tú que moras En las hendiduras De las peñas Y en tu altísima Morada Que dices En tu corazón Quien me derribará A tierra Que había En Edom Soberbia Soberbia Altivez Amado Si hay algo Que estorba Para encontrar A Dios Es la soberbia Dios pide Que seamos humildes Dios pide Que seamos humildes Y que es humildad Humildad Es reconocer Nuestra necesidad De Dios Humildad Es orar A Dios Humildad Es pedir La dirección De Dios En la palabra Humildad Es aprender A agradecer Humildad Es aprender A pedir perdón Y no solamente Hacia Dios También Hacia nuestros Semejantes Humildad Es no mirar A los demás Como inferiores Sino mirar A los demás Como superiores Humildad Es aprender A escuchar Humildad Es aprender A responder Con cortesía Y gentileza Humildad Es aprender A perdonar Humildad Es reconocer Nuestra necesidad De Dios Y dice la Biblia Que solamente Los humildes Encuentran a Dios Solamente Los humildes Dice la palabra De Dios Dios Da gracia A los humildes Pero Dios Resiste A los soberbios Cuando hay soberbia En un corazón Cuando hay arrogancia Cuando hay un menosprecio A los demás Cuando uno dice Yo no necesito De Dios Para que buscar a Dios Donde está Dios Si Él existiera Y comienzan a atacar A Dios Eso hace Que Dios Se distancie Que Dios Este lejos Que sea tan complicado Encontrarle Y dice la soberbia De tu corazón Te ha engañado Tú que moras En las hendiduras De las peñas Y en tu altísima morada Que dices en tu corazón ¿Quién me derribará A tierra? En Edom Había una posición De privilegio Había una posición De seguridad Y Edom Estaba confiado En eso Y aquí lo compara Con alguien Que mora En las hendiduras De una peña O sea lo compara Con un animal Que tiene su nido Allá arriba En medio de las peñas Donde no llegan Los depredadores Donde no llega El hombre Donde no llegan Los animales Y pareciera Que hay seguridad Allá arriba Y ya tú Que moras allá En las hendiduras De las peñas En tu altísima morada Que dice en tu corazón ¿Quién me derribará Tierra? ¿Quién podrá Derribarme? ¿Quién podrá Dañarme? ¿Quién podrá Afectarme? Una soberbia Una altivez Verso 4 Si te remontares Como águila Y aunque entre las estrellas Pusieras tu nido De allí Te derribaré Dice Jehová O sea Dios le dice A Edom Aunque confíes En tu fuerza Aunque confíes En tu supuesta seguridad Aunque confíes En tus recursos Aunque confíes En tu posición Donde ciertamente Pareciere que nadie Puede tocarte Dice De allí De allí te voy A derribar Dice el Señor Y a veces Vemos como así Acontece Cuando hay personas Que no buscan a Dios Y de pronto Empiezan a acumular Y a crecer Y a formarse Ídolos Y de repente Tienen cosas Cosas que valoran En gran manera Y de pronto Dios trata Derribando Precisamente Esas áreas Y haciéndolas Añicos Para que la persona Voltea a ver a Dios Amado Así trata Dios Con el hombre Para que el hombre Se vuelva a él Para que el hombre Se convierta Para que el hombre Se arrepienta Para que el hombre Cambie Su camino Verso 5 Si ladrones Vinieran a ti O robadores De noche Y ahí Exclama Como has sido Destruido No hurtarían Lo que les bastase Si entraran a ti Vendimiadores No dejarían Algún rebusco Los vendimiadores Son los que están Recogiendo Los productos En medio De las vides De los árboles No dejarían Algún rebusco Y luego añaden El verso 6 Como fueron Escudriñadas Las cosas de Saúl Sus tesoros Escondidos Fueron buscados Todos tus aliados Te han engañado Hasta los confines Te hicieron llegar Los que estaban En paz contigo Prevalecieron Contra ti Los que comían Tu pan Pusieron Un lazo Debajo de ti No hay En ello Entendimiento No haré que No haré que perezcan En aquel día Dice Jehová Los sabios De Edom Y la prudencia Del monte De Saúl Y tus valientes Otemán Serán amedrentados Porque todo hombre Será cortado Del monte De Saúl Por el estrago Por la injuria Por la injuria A tu hermano Jacob Te cubrirá vergüenza Y serás cortado Para siempre Por la injuria A tu hermano Jacob Te cubrirá vergüenza Y serás cortado Para siempre Amado Aquí hay Varios puntos Que me gustaría Tocar Por un lado Es importante Mencionar Que Solamente Dios Es fiel Solamente Dios Es fiel Y Él es A quien debemos Mirar Y en Él Debemos confiar Es muy triste Cuando Cuando de pronto El hombre Pone su confianza En el hombre Y se da cuenta Que el hombre falla Pero Dios Jamás nos va a fallar Dios jamás Nos va a fallar Y es importante Que aprendamos A caminar Confiando en Dios Creyendo en Él Esperando en Él No confiando En el hombre No confiando En los demás Confiando Sí Sí puede haber Gente de confianza Puede haber gente En la cual Confiemos Porque vemos La credibilidad Pero nuestra confianza Debe estar Siempre depositada En Dios Dice la palabra De Dios Maldito el hombre Que confía en el hombre Maldito el hombre Que confía en el hombre Dios nos invita A confiar A confiar En Él Porque Dios Jamás nos va a fallar Dios jamás Nos va a fallar Si tú eres alguien Que te ha sentido De pronto Defraudado Defraudada Que de pronto Alguien que tenía Cercano Alguna amistad Algún ser querido Te dio la espalda Se fue Te dejó Te abandonó Te falló Te dijo algo Y finalmente No lo cumplió Y se apartó O se fue hablando Mal de ti Lastimándote Hiriéndote Sábelo Dios jamás Lo va a hacer Dios jamás Lo va a hacer Él nunca Nos va a fallar Y podemos Confiar en Él Podemos Descansar En Él Los aliados De Esaú Lo traicionaron Los aliados De Esaú Le dieron la espalda Se pusieron En su contra Y dice La palabra De Dios Que Dios Juzgó A Esaú Por algo Muy en particular Por la injuria A tu hermano Jacob Por el odio A su hermano Por haber Perseguido A su hermano Por haber Atacado A su hermano Tú puedes ver En la Biblia Desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento Que el amor A los hermanos El amor Entre los hermanos Es algo Que Dios Valora Grandemente Y el aborrecimiento Entre los hermanos Es algo Que Dios Condena ¿Te acuerdas Lo que hubo Entre Caín y Abel? Aborrecimiento Caín Aborreció A su hermano Abel Y dice La palabra Que levantó Su mano En contra De él Y lo mató Y podemos Verlo también En Esaú Esaú Quería matar A Jacob Y podemos Verlo a través De la Biblia Y aun si vamos Al Nuevo Testamento Nos damos cuenta Que en las propias Iglesias La iglesia De los Corintios Por ejemplo Era una iglesia Donde había pleitos Habían amistades Entre los hermanos Y es algo Que Dios Aborrece Dios quiere Que haya perdón En nuestro corazón Dios quiere Que haya perdón Dios no quiere Que haya amarguras Que haya resentimientos Que haya ataques Que haya situaciones Entre los hermanos Dios quiere El amor Y el perdón Entre los hermanos Pero aquí nos habla De Esaú Como aquel Que injurió A su hermano Y no solamente Lo injurió Sino también Lo persiguió Y lo quería Exterminar Verso 11 El día que Estando tú delante Llevaban extraños Cautivos Su ejército Y extraños Entraban Por sus puertas Y echaban suerte Sobre Jerusalén Tú también Eras como uno De ellos Es decir Aquí vemos Como Esaú O Edom Miraba La situación Que caía Sobre Judá Y sobre Jerusalén Y Esaú Se gozaba Esaú Lo disfrutaba Esaú Se deleitaba En el sufrimiento De su hermano Y no solamente Se deleitaba Sino que Él no participó En el ataque A su propio hermano Tú también Eras como uno De ellos Verso 12 Pues no debiste Tú haber estado Mirando En aquel día De tu hermano En el día De su infortunio No debiste Haberte alegrado De los hijos De Judá En el día En que se perdieron No debiste Haberte jactado En el día De la angustia No debiste Haber entrado Por la puerta De mi pueblo En el día De su quebrantamiento No No debiste Haber mirado Su mal En el día De su quebranto Ni haber echado Mano A sus bienes En el día De su Calamidad Tampoco debiste Haberte parado En las encrucijadas Para matar A los que de ellos Escapasen Ni debiste Haber entregado A los que quedaban En el día De la angustia ¿Qué pasó Con Esaú? Esaú Aborreció A su hermano Jacob Y ese Aborrecimiento Ese odio Ese resentimiento Esa amargura Lo llevó A estar siempre Buscando destruirlo Afectarlo Dañarlo Estorbarlo Perseguirlo Y aún saquearlo Amado Jamás Permitamos Que eso Pueda entrar En nuestro corazón Porque es algo Que Dios Aborrece Es algo Que Dios Abomina Y aún es importante Mencionar Que en ocasiones Había situaciones De desventura En otros Por el pecado De ellos Pero ni aún así Es bueno decir Ay qué bueno Que le pasó Qué bueno Y disfrutar Situaciones Dolorosas Que pasan Personas Que nos rodean No nos gocemos De eso Más bien Pidamos a Dios Que a través De esas situaciones La gente Se pueda Volver a Dios Se pueda Convertir Se pueda Arrepentir Pueda abrir Los ojos Y se pueda Volver Al Señor Verso 15 Porque cercano Está el día De Jehová Sobre todas Las naciones Fíjate Lo que dice Aquí el verso 15 Como tú hiciste Se hará contigo Tu recompensa Volverá Sobre tu cabeza Persiguió a Jacob Hirió a su hermano Destruyó a Jacob Participó En la persecución En la muerte De su propio hermano Él mismo Padeció después Lo mismo Él mismo Padeció después Lo mismo Y aquí viene Una verdad espiritual Como tú Hiciste Se hará Contigo Como tú Hiciste Se hará Contigo Tu recompensa Volverá Sobre Tu cabeza Y es importante Amado Que podamos Entender Que vivimos En un mundo Donde la gente Piensa que puede Pisar sobre otros Lastimar Destruir Dañar Y que no va a pasar Nada Pero no es así Dice la escritura Por boca El apóstol Pablo En la carta A los gálatas No os engañéis Dios no puede Ser burlado Todo lo que El hombre Siembre Eso va a cosechar El que siembre Para la carne Segará Corrupción El que siembre Para el espíritu Segará Vida eterna ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando Con tu vida? ¿Estás sembrando Para la carne? ¿O estás sembrando Para el espíritu? Y sembramos Para la carne Segaremos Corrupción Que habla de muerte Que habla de destrucción Y sembramos Para el espíritu Nos habla Que cegaremos Para vida eterna ¿A qué nos invite El apóstol Pablo? A perseverar Haciendo lo que es recto Aunque veamos Que las circunstancias Son adversas Que perseveremos Haciendo lo que es bueno Que perseveremos Haciendo lo que es justo Aunque veamos Que a nuestro alrededor La gente no lo hace Aunque Escuchemos Las burlas Los escarnios De la gente Que dicen ¿Por qué haces eso? ¿Por qué vives así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué te conduces así? ¿Por qué no haces Lo que los demás hacen? ¿Por qué buscas ser recto? ¿Por qué buscas Hablar con verdad? ¿Por qué buscas ser íntegro? ¿Por qué buscas La fidelidad? ¿Por qué? Amados No nos cansemos Pues de hacer el bien Pues que a su tiempo Cegaremos Si no desmayamos Es decir La palabra de Dios Nos invita A perseverar Haciendo lo bueno El día de hoy La gente piensa Que puede vivir Engañando Defraudando Y no va a pasar nada Pero la verdad Es que no es así Desgraciadamente Por ejemplo Los jóvenes Que se involucran En redes De delito De mafia De narcotráfico De gente En el delito Pues se enriquecen Rápidamente Pero su Pronóstico De vida es de tres años Cuatro años Cinco años Y muchos Muchos mueren Rápidamente Se hacen De bienes Rápidamente Ganan dinero Tienen poder Entre comillas Pero al poco tiempo Vienen las consecuencias Todo lo que el hombre Siembre Eso Va A cosechar Y volvemos Al verso 15 Parte B Dice Como tú hiciste Se hará contigo Tu recompensa Volverá Sobre Tu cabeza Como tú hiciste Se hará contigo Si hacemos un alto Allí Y vamos Al Nuevo Testamento Y recordamos Las palabras De Jesucristo En Mateo Capítulo 7 Versículo Número 2 Mateo Capítulo 7 Versículo Número 2 Vamos a ver Como la palabra De Dios Nos confirma Este principio Mateo 7 2 Porque con el juicio Con que juzgáis Seréis Seréis juzgados Y con la medida Con que medís Os será Medido O sea Como uno Mida a los demás Con esas reglas Seremos medidos Como uno Trata a los demás Así uno Será tratado Amado Si tú eres Alguien que amas Si tú eres Alguien que perdonas Si tú eres Alguien que haces Misericordia Si tú eres Alguien que ayudas El día de mañana Tú vas a ser Perdonado Vas a ser Ayudado Vas a recibir Lo que tú diste Pero si eres Alguien Que te habituas A aborrecer Que te habituas A traicionar Que te habituas A no perdonar Que te habituas A destruir A robar A engañar Vas a ser Engañado Vas a ser Robado Vas a ser Medido Con la vara Que tú mides Porque dice Porque dice la palabra De Dios Con la medida Con que mides Os Será Medido Volvemos A regresar Al libro De Abdias Verso 15 Como tú hiciste Se hará Contigo Como tú hiciste Se hará Contigo Jesucristo Dijo Bienaventurados Los misericordiosos ¿Por qué? Porque ellos Alcanzarán Misericordia Bienaventurados Los misericordiosos ¿Por qué? Porque ellos Alcanzarán Misericordia Es decir Cuando alguien Es misericordioso Cuando alguien Se preocupa Por su prójimo Cuando alguien Ve por los demás Eso lo lleva A esperar Igualmente De parte de Dios La misericordia Como tú hiciste Se hará Contigo Que podamos Tener presente Esto Hay una ley espiritual Hay una ley espiritual Y hay una consecuencia Y hay un Dios justo En la tierra Y así como procedamos Eso mismo Recibiremos Verso 16 De la manera Que vosotros Bebisteis En mi santo monte Beberán continuamente Todas las naciones Beberán Y engullirán Y serán Como si no hubiesen sido Mas en el monte De Sion Habrá un remanente Que salve Y será santo Y la casa De Jacob Recuperará Sus posesiones La casa De Jacob Será fuego Y la casa De José Será llama Y la casa De Esaú Estopa ¿Qué está diciendo Aquí Dios? Que finalmente Dios Reivindicaría Su pueblo Y su pueblo Sería como fuego Y su pueblo Sería como llama Y Esaú Edom Sería como estopa ¿Qué pasa con la estopa Ante el fuego? Se quema Se consume Se deshace Está hablando De que Dios Reivindicaría A su pueblo ¿Qué nos quiere enseñar El profeta Abdias? Que Dios Es un juez justo Y Dios No tendrá Por inocente Al culpable Aunque alguien Se esconda Arriba En las estrellas Haciéndolo malo De ahí va a caer Aunque alguien Se meta En la hendidura De las peñas De ahí será derribado Aunque alguien En la soberbia Confía en su fuerza En su poder En su dinero En sus influencias De ahí Será derribado Si no obedece a Dios Si no camina con Dios Si no hace el bien Pero igualmente Nos enseña algo Si alguien Decide caminar En integridad En justicia En rectitud En obediencia Igualmente Igualmente habrá bendición En tu vida Y cosecharás Lo que estás Sembrando Es una ley natural Todo lo que el hombre Siembra Eso Va A cosechar La ley De la causa Y efecto Toda causa Tiene Un efecto Entonces Es importante Que podamos Entender Que Dios Nos invita A caminar Con Él Dios nos invita A perseverar En su palabra Dios nos invita A temer Y obedecer Y amarle Y a seguirle Verso 17 Mas en el monte De Sion Habrá un remanente Que se salve Y será santo La casa De Jacob Recuperará Sus Posesiones Y efectivamente Israel Fue llevado Cautivo Efectivamente Judá Fue llevado Cautivo Pero porque Fueron llevados Cautivos Israel Y Judá Porque desobedecieron A Dios Porque hicieron Lo malo Porque pecaron En contra de Él Y por eso Fueron llevados Cautivos Pero que pasó En el cautiverio Amado En el cautiverio El pueblo de Israel Se arrepintió El pueblo de Israel Entró en convicción De pecado El pueblo de Israel Pidió perdón El pueblo de Israel Se convirtió A Dios De corazón Y entonces Retornaron A la tierra Prometida Amado A veces Dios Trata con el ser humano Y lo hace Con la finalidad De que el hombre Se convierta El hombre Se arrepienta El hombre Deje el pecado El pecado Siempre tendrá Consecuencias Y las consecuencias Del pecado Son devastadoras ¿Qué produce El pecado? El pecado Nos separa De Dios ¿Qué más Produce El pecado? El pecado Nos pone En amistad Con Dios ¿Qué más Produce El pecado? El pecado Hace Que no podamos Orar Con libertad Y ser escuchados Por Dios Porque dice La palabra De Dios Que el pecado Nos distancia De Dios De modo que Cuando multipliquéis La oración Yo no oiré Porque llenas De sangre Están vuestras manos Es decir El pecado Rompe la comunicación Y la comunión Entre el hombre Y Dios ¿Qué más Hace el pecado? El pecado Endurece Nuestro corazón Y la persona Comienza de pronto A hacer cosas Que antes Él condenaba Que antes Él desaprobaba Y que él decía Yo jamás Voy a hacer eso Yo jamás Voy a Voy a Actuar de esta manera Yo jamás Voy a robar Como esos hombres Corruptos Que roban Y que Y que hacen Fraudes Pero cuando llega A esa posición Se da cuenta Que él mismo Está haciendo Lo que antes Él condenó Porque el pecado Va endureciendo Va endureciendo Al hombre Y va endureciendo La conciencia Dios nos ha dotado De una conciencia Y la conciencia Es un dispositivo Que Dios nos ha dejado Que nos alerta Lo que es bueno Y lo que es malo Cuando hacemos Algo bueno La conciencia Nos aplaude Nos aprueba Y cuando hacemos Algo malo La conciencia Nos acusa Pero la conciencia Se va endureciendo Se va endureciendo Cuando la persona Peca Y peca Y peca Y peca Y se endurece Se endurece ¿Qué más hace El pecado? Dice la Biblia Que el pecado Nos hace A creedores A una pena Y la pena Es la muerte Porque la paga Del pecado Es muerte De modo que Por el pecado El hombre merece La condenación Eterna Aún así Vemos que Dios Dice Habrá un remanente Que salve Y será santo Porque Dios Perdona Dios perdona Cuando el hombre Es humilde Y reconoce Que ha pecado Dios perdona Cuando el hombre Reconoce Que ha hecho Lo malo Y es valiente Para ir A pedir perdón Y a restituir Dios perdona Cuando el hombre Reconoce sus pecados Y va adelante Dios Y le dice Dios He hecho Lo malo Como el hijo Pródigo Que tuvo el valor Para levantarse E ir con su padre Y decirle Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado Tu hijo No soy digno De ser tomado Como un hijo tuyo Pero tómame Aunque sea Como un siervo Que hubo en el hijo Pródigo Humildad Que hubo en el hijo Pródigo Valor Que hubo en el hijo Pródigo Hubo la determinación De levantarse Y regresar Al padre Que hubo en el hijo Pródigo Hubo La sinceridad La franqueza La humildad Para pedir perdón Y aún para reconocer Que no era digno Ya de ser hijo Y que fuese recibido Aunque sea como un siervo Pero aquí vemos El corazón de Dios Que dice El padre lo abrazó Lo besó Y dice la escritura Que dijo Traigan ropa Y pónganle vestido nuevo Traigan zapatos Y pónganle calzado En sus pies Traigan anillo Y póngaselo en su mano Y maten al becerro gordo Y hagamos fiesta Porque este mi hijo Era muerto Y ha revivido Este mi hijo Estaba perdido Y ha sido encontrado Y así es Dios Es un Dios perdonador Es un Dios misericordioso Es un Dios amplio En perdonar Pero el pide Que nosotros Podamos reconocer Que hemos hecho lo malo El pide Que nosotros Podamos confesar Nuestros pecados A Dios El pide Que nosotros Podamos rectificar Nuestra forma de caminar Y hacer lo contrario El pide Que podamos tener El valor Para pedir perdón Restituir Y poder Enendar nuestros caminos Mas en el monte de Sion Habrá un remanente ¿Qué es un remanente? Es algo que quedó Que quedó De lo que se destruyó Mucha gente Se queda en el camino Porque no quiere Caminar con Dios No quiere perseverar No quiere llegar A la meta Únicamente buscan Los beneficios De Dios Pero no quieren Amarle No quieren Obedecerle No quieren Servirle No lo quieren Como Señor Lo quieren Nada más Como Salvador Y Él quiere ser Nuestro Señor Y nuestro Salvador Habrá un remanente Que salve Y será santo Dios llama A la santidad Y es importante Que entendamos Que tenemos Un Dios Que es santo ¿Recuerdas Cuando Isaías Vio al Señor En un trono En un trono Alto y sublime? ¿Qué decían Los serafines Que estaban ahí? Santo 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 Tenemos un Dios Que es santo Y Él está buscando Un pueblo Que también sea santo Habrá un remanente Que salve Y será santo Y la casa De Jacob Recuperará Sus posesiones Dios promete Dejar bendición Detrás de la destrucción Todos venimos De una vida En la cual Cometimos errores Pecados Tropiezos Situaciones incorrectas Pero cuando uno Busca a Dios De corazón Cuando uno Reconoce Que ha ofendido A Dios Cuando uno Reconoce Que ha pecado Cuando uno Decide cambiar Cuando uno Decide caminar De una forma Diferente Obedecer a Dios A un Dios Transforma Toda aquella Destrucción Y desolación En algo nuevo Y diferente Dios resta ahora Y como veíamos La semana pasada Restituye Lo que comió La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Verso número Diecinueve Y los del Negev Poseerán El monte De Esaú Y los de la Cefela A los filisteos Poseerán También los campos De Efraín Y los campos De Samaria Y Benjamín A Galad Y los cautivos De este ejército De los hijos De Israel Poseerán Lo de los cananeos Hasta Zareta Y los cautivos De Jerusalén Que están en Sefarad Poseerán Las ciudades Del Negev Está hablando De todo lo que Recuperaría Israel El terreno Que recuperaría Y subirán Salvadores Al monte De Sion Para juzgar Al monte De Esaú Y el reino Será De Jehová Amado Dios nos promete Recuperar La tierra Prometida Y no es Una herencia Terrenal No es Una hectárea En este poblado O en alguna Comunidad Cercana La tierra Prometida Es la eternidad Dios nos Promete Vida eterna Él tiene Delante De nosotros Vida eterna Y aún Habiendo Nosotros Cometido Pecados Errores Haber fallado Cuando alguien Se arrepiente Cuando alguien Va a Dios Cuando alguien Se convierte Cuando alguien Confía En el perdón De Dios En la misericordia De Dios El Señor Perdona Y cada miércoles Procuramos Hacer mención De ello Por eso Murió Jesús En la cruz Para pagar Por nuestros pecados Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga Vida eterna Cada profeta Que estudiamos Del Antiguo Testamento Hace un llamado De advertencia Hace un llamado De invitación A la santidad Hace un llamado De invitación A la consagración Y hace un llamado A confiar En el único Dios Verdadero El cual está En medio de nosotros La invitación También Está vigente El día de hoy El Señor Nos invita A obedecer El Señor Nos invita A confiar El Señor Nos invita A perseverar Y el Señor Nos invita A caminar Mirando No lo temporal Sino lo eterno Porque no cerramos Nuestros ojos Un momento Solamente Dios Y tú Conocen tu pasado Ni siquiera la gente Que está a tu lado Lo conoce todo Pero todo lo que hemos hecho Está escrito en su libro Todo lo que hemos hecho Está escrito en su libro Aún si a nosotros Se nos olvidara A Él no se le va a olvidar Pero para eso vino Cristo Para pagar Lo que nosotros No podíamos pagar Sino a través De la muerte eterna Él murió por nosotros Él dio su vida Por nosotros Para que podamos ahora Por gratitud Amarle Obedecerle Servirle Caminando Su voluntad Agradándole Y si algún día Sembramos en la carne Y cosechamos corrupción Por pecados Por faltas Por mentiras Por irresponsabilidades Por injusticia Por inmoralidad Que ahora podamos Hacer lo contrario Y perseverar Sin cansarnos Sabiendo Que un día Va a llegar la cosecha Y va a ser buena Si Dios Está con nosotros Amarte Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Señor Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Seguir sin desmayar Señor Mostrado ante tu altar Señor 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 Y no mirar Señor Y no mirar Atrás Y no mirar Y no mirar Seguir tu caminar Señor Señor Seguir sin desmayar Señor Señor Llore Postrado ante tu altar Señor Señor Y no mirar Atrás Que así sea Que podamos perseverar Mirándolo a Él Confiando en Él Señor Seguir tu caminar Señor Señor Seguir sin desmayar Señor Señor Postrado ante tu altar Señor Y no mirar Atrás Enseñanos Señor A perseverar Enseñanos Señor A caminar contigo Hasta el final Señor Fortalécenos Señor Y aún Aquellas situaciones Que acontecieron En el pasado Que generaron frutos Nocivos Incorrectos Reviértelo Señor Reviértelo Señor Y que pueda haber bendición En cada vida En cada familia En cada hogar En los hijos Señor En esta iglesia Señor Y en la gente Que atraiga Señor Queremos llegar Al final contigo Señor Queremos perseverar Gracias por tu palabra Que nos motiva Nos invitas Y nos fortaleces En el nombre En el nombre de Cristo Jesús Muchas gracias Señor Amén Señor Gracias por ver el nombre de Cristo Jesús Gracias por ver el nombre de Cristo Jesús